hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 16 campeonato plan vital 2022 everton se enfrentará a colo colo el equipo local viene de empatar 0 a 0 frente hoy gins mientras el cacique viene de ganar 2 a 0 internacional por la ida de los octavos de final copa sudamericana este partido está programado para el día viernes primero de julio a las 18 horas de chile es por recibe descarta la llegada de paolo guerrero desde brasil llega la información que el capitán de la selección peruana tendrás que esperar por una nueva opción de trabajo debido a que el conjunto más interesado en contratarlo desistió de sus intenciones al conocer el salario que deseaba percibir el ídolo nacional hay que resaltar que paolo guerrero lleva 8 meses sin tener un club si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo